¡Qué me gusta! Gloria, entre ti ha resucitado y a su nombre, Gloria, y a su nombre, Gloria, y a su nombre, Gloria, entre ti ha resucitado y a su nombre, Gloria, alabar a Dios cuando las cosas se salen bien, ¡qué bueno es! Gloria, alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, ¡qué cosa buena! Pero yo te alabo en medio del quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí, pero yo te alabo en medio del quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí, El Cristo de Galilea va pasando por aquí, el Cristo de Galilea va pasando por aquí, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición, Ayer prometí ser de Cristo, también lo prometo hoy, y mañana por lo mismo, yo diré que Cristo soy. Yo soy de Cristo, de Cristo soy, ayer, mañana y hoy, y mañana por lo mismo, yo diré que Cristo soy. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar, manda fuego, santificalo Señor. No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí vivir es Cristo. Si tú dices que tú alabas al Señor, que se te note, que se te note. Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes el Espíritu de Dios. Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note, que se te note, que se te note, que tú tienes el Espíritu de Dios. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Jesús Cristo ha resucitado, en verdad resucitó.